¿Qué es la moción de Gorayuña en el Ayuntamiento? ...de esta ciudad como puede ser Gorayuña y se ha pedido un espacio propio para la plataforma ya que tenemos la legitimidad de la ciudadanía para tenerlo. Hemos ganado la moción sin el apoyo de UPN y del PP. UPN y el PP siguen empeñados en que nos presentemos a un concurso con empresas privadas, cosa que Gorayuña no va a hacer y creemos que tenemos la legitimidad y el derecho de tener nuestro propio espacio. Con todo el respaldo que tenemos de todos los colectivos y organizaciones culturales, sociales y festivas, este año volvemos a querer un espacio propio como puede ser el de la runa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!